¡Somos buenos! Y no hay nada comparable con un poquito chiste de dolor Pero solo una banquera, la salida se la gola Y no hay nada comparable con un poquito chiste de dolor ¡Somos bien, ya que la gente se la tiene con paz! ¡Somos bien, ya que la gente se la tiene con paz! ¡Somos bien, ya que la gente se la tiene con paz! ¡Somos bien, ya que la gente se la tiene con paz! ¡Somos bien, ya que la gente se la tiene con paz! ¡Somos bien, ya que la gente se la tiene con paz! ¡Somos bien, ya que la gente se la tiene con paz! ¡Somos bien, ya que la gente se la tiene con paz! ¡Somos bien, ya que la gente se la tiene con paz! ¡Vamos! 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 No quiero que soy un día Pero quisiera tocar A la fuerza marina Chostina la toca Chostina la toca Chostina la toca Soy un poquito Yo soy un desastre Yo soy un desastre Chostina la toca Métale tu miseria ¿No te han gustado? No levantes mi corazón, no levantes mi corazón Yo siempre soy mujer de amor, haciendo mi corazón Mi risa duro me voy atrás, se me sale el corazón Y que te quiero más y más y más y más y más Seguro como mamá de ver, y me paseo de plaza Nunca vuelto a silencio, no soy yo ni nada No me grato de grato, me vamos a ir a tocar La ala fue la zapalina, no quiero tanto caer ¡Viva! 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 ¡Viva!